De mis amores, te saludan los cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas, roe las flores. Muestra aquí, de tu gloria los resplandores. En el cielo tan solo te ama, lleno. Virgen santa, virgen pura, viva esperanza y dulzura. El alma que en ti confía, madre de Dios, madre mía. Mientras mi vida alentaré, todo mi amor es para ti. Así mi amor te olvidaré. Madre mía, madre mía. Así mi amor te olvidaré. Tú no te olvides de mí. ¡Viva la vida de los sí! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Coloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marimas! ¡Viva! ¡Viva el Pocito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Matad de Ronda! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva!